El proceso no fue sencillo, pero se logró hacer, se pudo identificar a la víctima, se pudo, bueno, el victimario también está totalmente identificado, esa es la primera parte que se hace. Luego se trabaja con todo lo que sigue, acumular las pruebas, buscar las pruebas, buscar las identidades, buscar la personalidad de la persona. Si la persona, estos tipos de delitos exigen una pericia mental obligatoria, determinada por el artículo 85 del código de procedimiento, y eso se está llevando a cabo, se han realizado todos los oficios, se habló a Córdoba para que se realice sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de demora. En estos casos tiene que ser controlada por dos psiquiatras, por dos facultativos, luego de la pericia van a determinar los psiquiatras los pasos a seguir. ¿Dónde está alojado en estos momentos? En estos momentos está alojado acá en la comisaría, en una celda especial. Cualquier persona puede ser citada a declarar eso, de acuerdo a la necesidad que tengamos en la causa, de que una persona venga a declarar, a decir lo que nosotros necesitamos para la investigación o para determinaciones. ¿Cuándo declararía él? Depende de lo que nos digan los médicos psiquiatras, va a ser la fecha que él declare o no declare. Ellos estaban conviviendo, tenían una relación de convivencia hace un año aproximadamente en este domicilio. Él aparentemente es oriundo de la zona de Honcativo, de Pilar, de por ahí. Ha sido un homicidio, él mata a la persona con la que convivía, de una forma cruel, pero no es necesario entrar en los detalles. ¿El arma está identificada? Sí, 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 están identificados. Son elementos de punta, elementos cortantes. Son varios los usados y están todos identificados, separados y listos para peritar. La edad de la víctima tenía 44 años. La chica se llamaba Karina Simoneta, de 44 años de edad, y él se llama Hugo Barrera, tiene 39 años. La chica se llamaba Karina Simoneta, de 41 años. La chica se llamaba Karina Simoneta, de 44 años. La chica se llamaba Karina Simoneta, de 44 años. Gracias.